El crecimiento tan grande de las ciudades Entonces, este crecimiento tan grande de las ciudades provoca un déficit habitacional. El problema de la densidad de población va a provocar una demanda insatisfecha de vivienda, es lo que se llama el hacinamiento. En nuestra ciudad es la vida en conventillos, donde toda una familia va a vivir en una sola habitación. Pero este mismo fenómeno se vivió en Inglaterra a fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Por eso tenemos tanta novela naturalista, habíamos hablado de Dickens, por ejemplo, que narra las vicisitudes de un niño en plena ciudad industrial inglesa, ¿no es cierto? Y aquí vemos también el déficit habitacional, la cantidad de asentamientos marginales en el mundo en el 2018, ¿no? Que es un fenómeno que los países en vías de desarrollo aún están padeciendo y que los países desarrollados resolvieron con el paso del tiempo. Entonces, lo que se habla del slum, lo que se habla del asentamiento precario, también se vivió en la era victoriana, en Inglaterra, los asentamientos precarios los han vivido a lo largo del siglo XIX. En otras palabras, lo que nosotros tuvimos bajo el nombre de conventillo, o asentamientos precarios o villas de emergencia, Inglaterra lo tuvo en la primera mitad del siglo XIX en forma muy marcada. Como lo da el testimonio, como dijimos, la fotografía, ya a medida que va irrumpiendo, o el cine, primero la literatura de época, que nos da cuenta de este proceso de industrialización con todos los problemas que va a traer. Y a través de Oliver Twist tenemos la visión desde un niño de todos estos cambios. El déficit habitacional y la pobreza en Londres fue muy estudiado en los últimos años porque la historiografía, o sea, los historiadores que se ocupan de historia económica, de la historia de la revolución industrial, hoy tienen herramientas que antes no existían, herramientas que nos da la arqueología urbana, entonces podemos apreciar la pobreza en el Londres del siglo XIX, en este mapa la comparan con la pobreza en el Londres del siglo XXI, que hay grados de coincidencia, aunque las problemáticas hoy día sean diferentes, tienen que ver con la inmigración ilegal, tienen que ver con la droga, con el nivel de delincuencia, ¿no es cierto? Pero que han hecho paralelismos, ¿no? Incluso los paralelismos se han hecho en la actualidad, parece mentira, que en los mismos puntos de Londres, donde en el siglo XIX había problemas de tuberculosis, problemas epidémicos, hoy hay problemas, pero otro tipo de epidemias. High cholesterol, alto colesterol, diabetes, sobrepeso, ¿no? En los barrios pobres de Londres, donde en el siglo XIX había otras enfermedades, hoy observamos que los sectores de bajos recursos tienen el problema de la alimentación inapropiada. Entonces, por eso ustedes cuando viajen al primer mundo van a ver que la obesidad, el sobrepeso, está en los sectores de bajos recursos, cuando en el siglo XIX los problemas eran inversos, eran de desnutrición. Hay un libro espectacular de Martín Caparrós que les recomiendo, que se llama Hambre, que es un volumen muy grueso, pero muy fácil de leer. Martín Caparrós, cuyo hijo, Juan Caparrós, ahora sigue las huellas de su padre, porque está en Radio Mitra hablando de gastronomía. Martín Caparrós recorre el mundo y ve que un fenómeno en Brasil, que el sobrepeso, la obesidad, el colesterol, la diabetes, está en los sectores pobres, que antes tenían desnutrición, que antes tenían tuberculosis, que tenían enfermedad de la escasez, ahora hay enfermedad de la abundancia, pero de baja calidad. Entonces es un estudio muy interesante que se ha hecho en Londres, en estos círculos donde se marca, donde hay problemas de diabetes, de obesidad, donde antes había otros problemas, que eran, como les decía antes, la malaria, la fibra amarilla, bueno, en fin, otras enfermedades. Bueno, hay mucha bibliografía que da cuenta también de los llamados guetos, barrios cerrados de inmigrantes que en el siglo XIX padecían todo tipo de enfermedades, porque no va a tardar en aparecer las epidemias como consecuencia del hacinamiento. Esto ya lo hemos vivido con la revolución del neolítico. En el paleolítico, cuando la humanidad vivía dispersa, todavía no había epidemias, pero en el neolítico, cuando empiezan los primeros asentamientos urbanos, empiezan las enfermedades epidémicas. Y esto mismo pasó en la revolución industrial. Empezaron a aparecer problemas en toda Europa, del cólera, de la fiebre amarilla, como consecuencia de la mala infraestructura sanitaria. Bueno, también lo hemos visto, ustedes recordarán, en la Baja Edad Media, la peste negra, ¿no? También es consecuencia de la urbanización, ¿no? Se acuerdan a mediados del siglo XIV, a consecuencia del aumento del tráfico del comercio, de Asia, ¿no? Empezaron a llegar enfermedades también, como la peste bubónica. Pero en el siglo XIX empiezan a aparecer problemas de extrema gravedad en las ciudades. Toda ciudad europea que ahora recorremos y nos quedamos asombrados, por el grado de sofisticación, Londres, París, han vivido sus epidemias, sus muchas epidemias de cólera, fiebre amarilla y todo tipo de enfermedades infecciosas, ¿no? En Londres, a mediados del siglo XIX, hubo una epidemia de cólera, donde gracias a los estudios de un investigador de la época, se pudo dar cuenta que el problema era el agua, pero le llevó a la humanidad siglos darse cuenta cuáles son los focos infecciosos, ¿no? Durante mucho tiempo, en estos puntos rojos, John Snow identificó, bueno, la grifería pública, las fuentes públicas. Ustedes saben que las casas no tenían agua corriente, que abrimos la canilla y aparece el agua corriente, había que ir a un lugar específico a retirar el agua. Entonces, identificó que los brotes de cólera estaban en las proximidades de fuentes de agua determinadas, porque durante siglos se creía, y ahora hay hasta un pub y hay un monumento que recuerda la bomba donde fue Snow y la rompió para que no se saca más agua de ahí para beber, porque era la fuente de la cólera, en plena revolución industrial. Porque durante mucho tiempo se creía que las enfermedades venían por los gases, por la emanación de gases. Por eso, en los inicios de la revolución industrial surge la ley de cementerios civiles, donde se manda a enterrar la gente fuera de la ciudad, porque se consideraba que los olores, los malos olores, eran los que transmitían enfermedades. Esa idea equivocada de considerar que en el aire venían las enfermedades por el olor, llevó a muchas decisiones equivocadas, hasta que con el tiempo, como les comentaba, se descubrió que las fuentes del agua eran, y las bacterias, los organismos microscópicos, eran las fuentes de enfermedad, eso después lo va a demostrar Pasteur. Bueno, acá hay un grabado muy significativo, que ilustran publicaciones de la época, donde atrás es el Parlamento Británico, que está sumergido en la contaminación ambiental, pero lo interesante de este grabado, es que está marcado el agua, el agua del Támesis, el río Támesis, es lo que traía las tres enfermedades de los que moría la gente, fundamentalmente los niños, que eran la disteria, la escrúpula y el cólera. Entonces se empieza a advertir que la razón estaba en la microbiología, en las bacterias. Esto fue un gran adelanto en plena revolución industrial, los trabajos de Louis Pasteur y muchos científicos franceses. Yo voy a hablar un poquito más abajo porque me voy a quedar sin voz, y tengo que hablar aproximadamente tres horas. Como hay murmullos, tengo que subir la voz, pero la verdad que me cuesta. Me traje agua para lubricar las cuerdas vocales. Bueno, entonces acá va a haber un gran cambio con la identificación de la microbiología, fundamentalmente en Francia. Se han hecho investigaciones con Louis Pasteur liderando esta cuestión. Entonces en Inglaterra va a surgir, a partir de ahí, una industria que tiene más que ver con la segunda revolución industrial, que es la industria química, la farmacología, que con el tiempo van a conformar una nueva industria. Entonces, estamos hablando de los cambios, las consecuencias que trajo la revolución industrial. Una de las consecuencias es la urbanización, y estamos viendo los problemas de la hacinamiento urbano. Esta es una publicación de punch, de satírica de la época, que nos muestra una gota de agua londinense, todos los microorganismos que contenía. Entonces fue un gran avance, porque durante mucho tiempo se consideraba que los males estaban en el aire. Entonces aparece esta cuestión importante de cuidar la salubridad pública. Entonces, en las ciudades industriales empiezan a aparecer las campañas de salubridad. Esto es Common Garden. Common Garden fue una de las primeras que empieza a brindar servicios de higiene pública, a raíz de las campañas contra el cólera. Bueno, esto lo menciono, porque cuando se habla de los cambios de la calidad de vida en la revolución industrial, si fue para mejor o para peor en la clase obrera, no es una respuesta uniforme, porque hubo épocas que fue terriblemente desastrosa, y hubo otros momentos donde la calidad de vida mejoró, sin lugar a duda. Bueno. ¡Gracias! Este es el espacio de India.